No te quiero, yo no quiero en mi soledad No te amo, solo en mi libertad No sé cómo olvidarte Después de tanto tiempo, no tengo libertad Tú te echas de ver, te lo voy pasando Tú me echas de amar como un nacido No te quiero, yo no puedo escapar No te quiero, yo no puedo escapar Eso era mi mantra Y ahora no veo nada, estoy callada Después de tanto tiempo, no tengo libertad Después de tanto tiempo, no tengo libertad No sé cómo olvidarte Después de tanto tiempo, no tengo libertad Tú te echas de ver, te lo voy pasando Tú me echas de amar como un nacido Tú me echas de amar como un nacido Tú me echas de amar como un nacido Y ahora no tengo libertad Tú me echas de amar como un nacido Tú me echas de amar como un nacido No tengo libertad Después de tanto tiempo, no tengo libertad Eso, eso, va a ir, va Yo no lo sé, como mirarte, como dejarte Yo no lo sé, me cañarte, eso no lo sé hacer nadie Yo no lo sé, como mirarte, como dejarte Yo no lo sé, te loAT24, me conquistaré nadie Yo no lo sé, como mirarte, como dejarte Yo no lo sé, me cañarte, eso no lo sé De la cabeza, loまたguien te Yo no lo sé, como mirarte, como dejarte Yo no lo sé, me cañarte, como dejarte Yo no lo sé, no soy como dance perhaps ¡Gracias! ¡Gracias!